Paso siguiente que vais a ver a cámara rápida es la decoración ¿Por qué? Pues porque es solamente pegar, ya, decorar, decorar y decorar ¿Vale? Yo voy a ir eligiendo los que voy a poner principales que se vean nada más abrir el proyecto luego los de dentro y eso pues lo vamos a poner en versión rápida ¿Vale? Venga, ¡hasta ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! 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 y luego meter esta tarjetita, este cuadrito del girasol para escribir o poner otra foto chiquitita y un tag con este lacito de cuadritos, los lunares que hemos estado poniendo aquí también en chiquitito para que resalte, me parece una monería y luego aquí los cuadros que también se ven en varios sitios, veis, todo a corre ese es el truquito, bueno, el truquito es que os digo como lo voy pensando yo me voy fijando mucho en la hoja que tengo al lado y que al abrir se pueda ver entonces aquí pues hemos puesto, bueno, he puesto el cuadrito de los perritos de trapo con la calabaza por eso por aquí ya asoma un papel naranja, vale, para las tonalidades lleva un trocito de flores que está aquí, veis, entonces al abrir se ven los dos trocitos igual los lunares verdes como en la de aquí el marrón como estas dos principales y aquí para poner la foto y esto levanta mucho o sea, imaginaros así, la foto irá aquí y entonces pues todo súper mono vamos, más mono, buenísimo y al abrir pues nos vamos a los naranjas y he puesto el básico de lunares el marrón, el craft, que claro, el craft está en la base y está en muchos sitios el de rayitas, que también veis que se asoma aquí, vale para poner, pues como hago yo siempre, para poner el título, como os he dicho, la fecha recortaré uno blanquito que se me ha olvidado ponerlo, más chiquitito para ponerlo ahí he puesto la calabaza, también con cartón y este lo he dejado, igual que he dejado este para cuando ponga las fotos ya los dejo para cuando ponga las fotos para decoraros y poner más recortables o poner más cositas, vale y que me ha faltado ah, que no os he dicho lo de abajo que os he enseñado esto, la de abajo es una de los básicos marrones, la veis de rayitas y le pondré esto de aquí que pone otoño, pero cuando le ponga pues o bien lo de las fotos o bien esto en verdecito y aquí sale lo del otoño bueno, ya veréis algo de eso así pero bueno, de momento este a falta de seguir decorando ya con las fotos está terminado, igual que esta de aquí que se ven las manzanitas así pero luego irá con su cartulina blanca vale, y su decoración puesta como todavía no sé el tamaño de la foto que le voy a poner, pues me esperaré los imanes, bueno pues parece que van aguantando así que, esta primera parte ya la tendríamos completada ahora lo que voy a hacer es hacer exactamente lo mismo pero con la segunda en esta tengo que empezar como antes a recortar todo a ponerle imanes a todo a hacer exactamente lo mismo con lo que nos queda de la colección no descarto sacar alguna hoja más vale pero con lo que me queda de la colección es decir, aquí en esta parte de aquí ya os dejaré un poquito a cámara rápida también para que lo veáis bueno, aquí es que tengo todos los básicos que me he sacado y ahora ya la colección a ver, ¿dónde está? bueno, de la colección me queda por poner este papel este papel los perritos en grande este otro y me queda el espantapájaros chico que mi idea cuando pensé en este álbum es que al ser dos como va a estar dividido como en dos partes en una de las partes aparecerá se verá así la chica y en la otra voy a poner el chico espantapájaros con lo que le viene a juego o sea que vamos a hacer lo mismo que aquí pero en este de aquí y con otros papeles ya que no hemos puesto en este ¿vale? más básicos cositas que nos quedan nos quedan estas tarjetas y bueno estos dos recortables no los sé si los pondré pero bueno al momento me los he guardado para la portada y bueno pues vamos a seguir a esta es que yo le digo yo tengo otra taja me queda este otro tag nos quedan las manzanitas lo que ahora recorte de esta este de los dos o sea que aquí queda aquí queda y por supuesto seguir aprovechando los restitos de los otros así que nada me voy a poner con ello voy a poner primero los imanes y todo eso y cuando empiece con la decoración os pongo un poquito a cámara rápida como igual que en este ¿vale? aunque ya sabéis que luego os lo explico todo tranquilamente venga pues vamos a seguir hasta ahora chau chau ¡Gracias! 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 Bueno pues ya tenemos la otra parte hecha también os he puesto un poquito de cómo he ido decorando y esas cosas, pero pues es lo de siempre. Bueno, estas florecitas que veis por aquí, súper importante y que os lo voy a decir, es de recortar la hoja que viene, me he recortado las hojitas que quedan súper súper monas, también la diseñé con esa intención, o sea que no he descubierto América, pero bueno. Aquí le he puesto, bueno, pues el papel verde, la calabacita, el blanco para apuntar una fecha, un nombre como siempre algo, el espantapájaro chico. Vale, los imanes es normal que no nos cierren, porque bueno, yo empiezo a decorar, a decorar y a decorar, y claro, si es que yo no utilizo imanes por eso, algunos sí nos van a cerrar, pero este por ejemplo, esto no, esto no cierra, así que nada, le pondremos una cintita o algo y ya está. Empezamos por la parte derecha y he puesto el tag de las casitas con el brad en azul. Vamos a continuar por la parte de aquí de la derecha, es verdad que antes no habíais visto la gallina y ahora de repente, tachán, aparece. ¿Eh? ¿Habéis visto? De recortables también, de estas de las gallinitas, donde serán las gallinitas y el letrero de otoño también he sacado otra, porque es muy grande el álbum y había que seguir poniendo cositas. Bueno, abrimos así, está en naranjita, aquí he vuelto a recortar, bueno, he seguido recortando florecitas, calabaza, mezcla de naranja con el verde y el blanco, igual que aquí al principio, para que cuando se abra todo, ¿veis? haga todo juego, todo hace juego. En esta parte de aquí he puesto las dos calabacitas, dos banderines, todo, 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 todo. El papel de rayas verdes que se ve aquí asomando, el naranjita que está aquí, tanto en el tag como en la pestaña esta. Y luego en la parte de aquí he puesto el papel de las gallinas, que también he sacado dos veces. Y la otra gallinita y el tag de las casas en rosa, que es el mismo tono, entonces le va fenomenal. Y aquí, rayas en color naranja. Estos serían los laterales. Y aquí en las dos pestañitas, naranja, naranja, verde, verde, cuadritos, cuadritos, el tag de la calabaza. Aquí para poner la foto, aquí evidentemente pues también, porque como esto se gira, también se puede poner. Luego abrimos hacia abajo y están los lunares marrones, las calabazas, acordaros, ¿veis? Que miran hacia arriba, para no ponerlas al revés. Que es que puede pasar. Por algo lo diré. El papel de los perritos, como veis, lo he recortado. Le he puesto el verde de los básicos, en vez de las rayas que vienen así, así. Los lunares verdes, para poner la foto, esto levantado. Y aquí dentro, un tag con el lacito en verde. Y esto en color naranja. Buenísimo. ¿Eh? No le falta detallito al álbum. Y en la parte de aquí, pues tenemos el espantapájaro chico, que este es como su parte. Los cuadritos en marrón, las rayitas naranjas, bueno, pues toda la mezcla que lleva el espantapájaro. Luego aquí he puesto el cartelito de otoño. Aquí me falta poner uno blanco para escribir en él. No sé si ponerlo blanco o crack. Estoy ahí, ahí. Para poner la foto. Y esta parte, pues ya estaría. ¿Veis? Ya estaría. Y ahora levantamos hacia arriba. Tenemos la de las rayas, que me encanta. Es preciosa. Y en la parte de abajo, como es esta que tiene, está diseñada con tanto dibujo, tanta alegría, como digo yo. Pues lo que he hecho es partir así el dibujo con una tira de rayas. Aquí los lunarcitos verdes. Y para poner la foto. Entonces ponemos la foto aquí y se queda el dibujo aquí. Para no comerlos. Porque si lo pones aquí en medio, pues te comes toda la ilustración. Y me parece súper, súper alegre. Y bueno, esta sería la parte de aquí. Esta parte de aquí, como os he dicho. Y esta es la otra parte. Bien. Al final, lo que vamos a hacer, bueno, lo que voy a hacer, si vosotras conseguís unos imanes que cierren esta barbaridad, esto, pues fenomenal. Bueno, como los míos no han cerrado, pues vamos a hacer la técnica de cerrarlo. Como cuando se me olvidan, pero esta vez están puestos que no sabéis. Entonces, lo tengo que poner ahora para poder pegarlo, porque si no, luego lo pego en la estructura, se nos olvida meter esto. Y nos quedamos ya así que, bueno, lo podríamos poner aquí un... Si encontráis, yo lo he pensado, también, si encontráis algunas pinzas así de maderita que lleven calabazas o hojitas de otoño, no sé, algo así, pues también quedarían súper chulas. Lo mismo me fabrico alguna, porque yo sí que tengo hojitas de madera de otoño y tengo las pinzas de madera. Sería cuestión de pegarle la hojita y hacer la pinza. Bueno, si lo hago, os lo enseño. ¿Vale? ¿Cómo se hace? Me refiero. Por si no encontramos unas pinzas de calabazas. Y si no, pues con las mismas calabacitas que vienen, pues también se pueden pegarle la pinza y ya está. Me refiero a una de estas de maderita. Coges una pinza de madera y en esta parte de aquí arriba le podemos pegar las calabazas o las hojitas y queda también súper chulo. Bueno. Ahora lo que voy a hacer es cortar los cartones. Lo que es para hacer la estructura. ¿Vale? Entonces voy a cortarlos y os voy a decir las medidas de las tapas y del lomo. Venga. Hasta ahora. Hasta ahora. Gracias por ver el video.